Una nueva fuerza musical Cuando tú me jurabas que me amabas solo a mí Creí que había encontrado un amor de verdad Pasó el tiempo, las cosas no fueron así Me engañaste, me engañaste con mi mejor amigo Adiós, adiós amor Hoy te quedas con él Quírelo, ámalo, no lo engañes como a mí me has engañado Quírelo, ámalo, no lo engañes como a mí me has engañado No juegues, sé sincero en el amor Porque todo lo que se hace en esta vida se paga Cuando tú me jurabas que me amabas solo a mí Creí que había encontrado un amor de verdad Pasó el tiempo, las cosas no fueron así Me engañaste, me engañaste con mi mejor amigo Adiós, adiós amor Hoy te quedas con él Quírelo, ámalo, no lo engañes como a mí me has engañado Quírelo, ámalo, no lo engañes como a mí me has engañado Por mi cariño tú llorarás Sin mi presencia tú sufrirás Recordarás al verme pasar con otra mejor que tú Por mi cariño tú llorarás Sin mi presencia tú sufrirás Recordarás al verme pasar con otra mejor que tú Este día llorará, sufrirá Pero será demasiado tarde Para nuestro amigo Saturnino Barzula Como baila Manteniendo su auténtico estilo En la guitarra de Oscar Cabrera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!